Hoy se casó el puig la coche Allá por la robolosa Me estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Me estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Y cantó el azul al paro, rodado pero mojado Comprado con su dinero Ya está cerquita el sombrero Ya está cerquita el sombrero Y por su compañero Hoy se casó el puig la coche Con una roca famosa La bota que se llamaba Allá por la robolosa La bota que se llamaba Allá por la robolosa Como no nos invitaron Varios estaban muy buenos Como no nos invitaron Varios estaban muy buenos Abajo en un patecito Avionos corren caminos Arriba de unas piedrotas Estaban unas vuelotas Estaban unas vuelotas Echándose una cantora Hoy se casó el puig la coche Con una roca famosa La bota que se llamaba Allá por la robolosa La bota que se llamaba Allá por la robolosa La bota que se llamaba ¡Suscríbete al canal! 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 Muchos pensamientos, inventó la eternidad Mi verdadero amor Mi verdadero amor Mi verdadero amor Muchos pensamientos, inventó la eternidad Mi verdadero amor 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 Enca que no me dio, enca que yo no era niña Ustedes necesitan huera, huera sin tiña Y tú que ganas a huel, si tú que ya Y tú que ganas a llen, si tú cabrón Así tú eres, enca que no me dio, enca que yo no era niña Ustedes necesitan huera, huera sin tiña Mismo sin cura, huari, hua que am En menys que arronaren los bosques, daqu teleporte, huera sin puxكان Y yo pud medio chiquiera con signos, que ganas y cicúrrale vues ¡Suscríbete al canal! Mero mi truquín cabrón a huésil Mero mi truquín cabrón a huésil Así puede cascar que me hice tú Es que aquí no me llores Es que aquí yo te haré aquí Porque te invito a huésil Y con seguro a huésil A veces que los marines busquen Es que aquí yo te invito a huésil Y 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 aquí yo te invito a huésil Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.